El futuro llegó hace rato, queridas amigas, y en este caso hoy quiero contarles acerca de los trabajos del futuro. Miren si hace 15 años hubiésemos imaginado que, por ejemplo, te podían llegar a pagar por jugar videojuegos. ¡Qué lindo! Que sea un sueldo, que juegues videojuegos y que eso sea un sueldo. O inclusive community manager, alguien que te sigue con el celular en la radio. Creadora de contenido. Exactamente. O inclusive moderadores de chat. Es un trabajo que existe hoy. Hay gente que en Twitch, Discord, modera chat y le pagan por eso. Hay un montón de cosas que por ahí hace 15 años no hubiésemos pensado y hoy están sucediendo. Tengo tres trabajos del futuro a corto plazo, acá a 2030. En principio, terapeutas de rehabilitación digital, el rehab. Viste que existe el detox digital, que te vas al campo a no usar el celular. Algo que es totalmente mentira, porque después cuando llegas... Sabés que hay un punto al lado de esa piedra, tenés señal. Obvio, en el único lugar que no tenés señal es gran hermano, que no tenés teléfono es gran hermano. Después en el resto... Ni un poquito pueden mirar el celular. Creo que no, no sé. Me parece que no. En un momento tenían la posibilidad de tuitear. Entraban a un lugar y tuiteaban o algo así, pero en este no, creo que no. Igual el otro día alguien me dijo, como hoy, qué lindo sería estar en el campo sin el celular. Y yo le dije, a mí me gustaría tener el celular. ¿Para qué? No me gustaría tener tal vez tantas notificaciones, tantos chats y tantas redes sociales. Lo que se dice es que este rehab del futuro va a ser salir de las redes sociales. No pensar que eso es la vida misma. Una red social hay gente que la pasa muy mal por los me gusta, por el FOMO, por lo que se está perdiendo, porque no le dan los likes que quieren. Entonces necesitamos terapeutas que estén especializados en esta rehabilitación digital. Y que también tienen el problema ellos también, ¿no? O sea, hoy esos terapeutas también tienen que resolver su temita con su propio celular. ¿Qué diría Freud? Mirá. Mirá, pero pienso cuando llegue el metaverso lo que va a ser. Ese rehab que vas a necesitar, porque es como empezar a separar la realidad de estar ahí. Ya estás en el metaverso, Sol, ¿ok? Esto es un metaverso, Sol. Y acaba de salir el Sol. No sé si acá o en el metaverso. Acá. Acá salió el Sol. El segundo trabajo tiene que ver también con la psicología, pero es psicólogo, psicólogas de inteligencia artificial. Mirá si el bote pudiera ser asistido por un terapeuta que le diga, ¿qué te está pasando? ¿Por qué actúas así? ¿Por qué te estás confundiendo tanto? ¿Quién asiste a esa inteligencia artificial? Hoy nadie, pero estamos hablando de chatbot o inteligencia artificial que piensa mucho por nosotros. Nosotros le damos el alimento. Que es un churriero, Yulki, que diga, no, soy psicólogo del bote y no necesitas a un psicólogo. La inteligencia, sí. Madonna tenía psicólogo para el perro hace 20 años. Uno siente el bote y no. O vos decís que te cuenta un chiste el bote y no te reís y se pone mal. No, pero charlarle al perro, no sé. No sé, no sé. Como le fue al perro de... Está estresada, de verdad. Pero pensemos en Siri, en Alexa, en todos estos asistentes virtuales. ¿Pasó algo entre Siri y Alexa? Todavía no. Se pelearon, ¿eh? Todavía no. Ah, sí. Había pica. Hubo un tuit que están las dos voces, las dos chicas que hacen la voz y que hablan y dicen, te voy a ayudar a no sé qué. No, yo te voy a ayudar. Y son la voz de Alexa y de Google. ¿Ves que necesitan terapeuta? El tercer trabajo es algo que hoy empieza a existir y tiene que ver con el metaverso, Sol, que dijiste recién. Fotógrafos, fotógrafas y dirección de cine en el metaverso. Hay una película que se estrenó este año que se llama We Met in Virtual Reality, o sea, te encontré en la realidad virtual, que la hizo un chico que se llama Joe Hunting. Digo chico porque nació en el 1999, tiene 23 años, como nuestro Feli Boetto. Y lo que hizo es hacer un documental todo en el metaverso adentro de la realidad virtual. Esto fue en el 2020, cuando estábamos todos en nuestras casas y había gente que tenía las gafas, las Oculus, y se encontraba con otras personas a través de la extrema virtualidad, que es parecido a meterte adentro de tu celular, ¿eh? Solamente para que se imaginen qué es la realidad virtual, es eso, te metes en un lugar donde hay aplicaciones y donde te vas relacionando con gente. Este chico lo que hizo fue ponerse sensores en todo el cuerpo para que su avatar se pudiera mover en la virtualidad como él mismo se estaba moviendo. Y cuenta también en una entrevista a Joy que tenía una cámara para filmar virtual. O sea, dentro de la virtualidad él tenía una cámara y con eso iba haciendo las tomas, el zoom. Ahí están los terapeutas. Claro, vos sabés que pienso en algo que no está tan lejos en el juego, en la Play, Assassin's Creed, un juego de estos de mundo abierto y demás, y tenés la posibilidad de sacar fotos en lugares. Como es mundo abierto y llegás a algún lugar, no sé qué, podés tomar una foto de algo que te guste y compartirla con otros usuarios que por ahí eligieron otra parte del juego, entonces nunca llegaron a ese paisaje y cosas así. Entonces empieza como a relacionarse con algo que hacés cotidianamente. Yo no saco fotos en Assassin's Creed, pero está bueno eso también de poder filmar o hacer capturas de ese momento. Solo las nuevas profesiones, oficios, si quieren, de los centennials es esto. Ser fotógrafo en este caso tiene que ver con capturar momentos en la virtualidad y quien observa mejor, quien se mete más en lugares, en recovecos virtuales, es por ahí quien tiene la mejor toma. En este caso, este documental que lo encuentran en HBO, hay gente sordomuda que interactúa muy bien a través de la virtualidad y ahí como que tiene un poco de sentido, es como que buscan formas de expresarse en la virtualidad que está muy bueno. ¿Le pagan a los actores virtuales? Muy bueno, no se sabe. Me parece que no le pagaron mucho. El futuro llegó hace rato y aquí se los voy presentando sábado a sábado.